Bienvenidos al Salón Comunal Me entregaste a la nada de tu amor Y la tengo solo, solo yo Me entregaste a la nada de tu amor Y la tengo solo, solo yo También me entregaste el corazón Y lo tengo todo, yo También me entregaste el corazón Y lo tengo todo, yo Y yo tan poquito, sencillo y encantadito Buscando algún rinconcito Pa' chivar tu corazoncito Y yo tan poquito, sencillo y encantadito Buscando algún rinconcito Pa' chivar tu corazoncito Pa' chivar tu corazoncito Me entregaste la nada de tu amor Y la tengo solo, solo yo Me entregaste la nada de tu amor Y la tengo solo, solo yo También me entregaste el corazón Y la tengo todo, yo También me entregaste el corazón Y la tengo todo, yo Y yo tan poquito, sencillo y encantadito Buscando algún rinconcito Pa' chivar tu corazoncito Y yo tan poquito, sencillo y encantadito Buscando algún rinconcito Pa' chivar tu corazoncito Y yo tan poquito, sencillo y encantadito Buscando algún rinconcito Buscando algún rinconcito Buscando algún rinconcito Buscando algún rinconcito Pulo na ruine O quebrilho Pushcando algún rinconcito ¡Gracias! ¡Gracias!